Uno de los escándalos más grandes de la parándula fue el protagonizado con Gloria Trevi y María Raquenelli cuando fueron acusadas junto al productor musical Sergio Andrade de violación y corrupción de menores en Brasil en el 2000. Pero al salir de la cárcel, la amistad entre ellas se convirtió en asunto del pasado. Raquenelli, qué bueno verte otra vez. Gracias igualmente. Tú y Gloria Trevi, después de tantos años y de aquel día que salieron de la cárcel, pues se reencontraron. ¿Es cierto eso? Sí, nos reencontramos después de bastantos años. Yo la busqué. ¿Por qué te dio por buscarla ahora? Cuando nosotras salimos, que fue realmente la última vez que nos vimos, después vinieron dos, tres acontecimientos donde nos cruzamos y donde yo no me sentí bien. Uno de ellos fue muy marcante, que fue en Aventurera. Estábamos en la obra y de pronto, bueno, yo ya sabía que la habían invitado, pero no sabía que una de las intenciones era el reencuentro, ¿no? Público. Público. Y porque obviamente nadie me lo avisó, doña Carmen no me dijo nada. Entonces la subió al escenario y le dijo, Gloria, pues en este momento que estamos aquí, ¿por qué no le hablamos a Raquenelli que venga? Yo estaba en escena, en una de las escenas, en el speech de doña Carmen en Aventurera. Y este, ¿por qué no hacemos aquí la reconciliación, no? Entonces cuando yo me estaba levantando, de pronto algo que ella dice, no, no es el momento o algo. Te lo juro que sentí así como porque la gente empezó, oh, no sé cuántas ideas, especular y adiós. Y yo pues trabajando también en lo más profesional que pude, pues mantuve el personaje, me senté como si nada hubiera pasado, por dentro me estaba deshaciendo. O sea, ¿tú qué pensabas de por qué ella te hizo ese rechazo ahí? Esa fue una de las razones por las que yo la quise buscar desde aquel entonces. Y en medio de tantos malentendidos, María Raquenelli se preguntaba si sería Gloria Trevi quien estaría interfiriendo cada uno de sus pasos y por qué. De por sí me ha costado trabajo hacerle así a todo eso que pasó. Ahora imagínate si aparte de todo me van a estar frenando y quitando cosas que de alguna manera me he ganado. Llego a un lugar y me ven feo y actrices que me botan la cara y detienen mis escenas en telenovelas porque son sus amigas. Entonces es más preocupante de lo que yo creí. Y en la última gota que le fui a ramar el vaso me presentan a un productor muy bueno, musical. Y de pronto, ay, señor, se va a mandar a trabajar contigo, usted. Bueno, primero déjame hablar con Gloria a ver si no hay ningún problema. Ahí yo dije, no, esto ya es too much. Hablé con un amigo, casi hermano que yo tengo en Los Ángeles. Entonces le dije, necesito una cita con ella. Si quieres conseguirme su teléfono, no sé cómo sea, pero necesito reencontrarme con ella. A través de los años hemos escuchado, hemos escuchado diferentes versiones de lo que vivió precisamente Gloria Trevi, lo que vivió María Raquenel y otras chicas, precisamente con Sergio Andrade. Y qué bueno que la madurez y el tiempo haya quizás ayudado a sanar y que hayan encontrado y hayan hablado de este tipo de cosas. Y ojo, no sabemos si sanar del todo. A mí lo que me ha dado impresión, y quiero decir que esta entrevista de Carlos Núñez Ver es una gran exclusiva, porque yo llevo ya 14 años escuchando historias de peleas o de pleitos, rivalidades entre María Raquenel y Gloria Trevi, que recortemos, estuvieron juntas presas durante más de cuatro años, salieron libres porque no hubo pruebas en su contra, de corrupción de menores y violación y rapto, en fin, de todas las cosas que las acusaban. A mí me impresiona mucho esta entrevista y quiero invitarlos a que la vean, porque sobre todo en el momento en que ella cuenta exactamente qué fue lo que le molestó a Gloria Trevi en la cárcel y por qué dejó de hablarle por tantos años. Y cómo María Raquenel duró cinco años pensando en tomar este paso de ir y encontrarse con ella cara a cara. Le tenía pavor a este momento. Oye, es que yo te digo, es que son víctimas las dos de las circunstancias, a ambas las admiro, he visto cómo salieron de ese terrible momento que ambas vivieron, creo que recuperarse no ha sido fácil, no será fácil, no creo que sea un proceso tan corto. Y hace ratito le escribí a María Raquenel y le dije, Mari, porque así es que la llamo, qué bueno que te decidiste hablar y hablar con nosotros. Bueno, ¿qué habrán platicado? ¿Qué se van a decir? Eso lo vamos a saber a quién suelta la sopa. Yo quería platicarles a ustedes que en México se ha corrido un rumor de que muy probablemente Gloria Trevi no solo haya tenido un encuentro con María Raquenel, sino que además está reuniéndose con otra de las chicas que vivieron la misma situación que Gloria con Sergio Andrade. Y bueno, yo veo esto, y no me dejarán mentir, yo veo esto que pudiera ser muy positivo para Gloria Trevi porque ella está en estos momentos demandando a una periodista mexicana por 180 millones de dólares por información. Y esto pudiera ayudarle un poco, ¿no? Tener aliadas. Sus testimonios, claro, claro. Bueno, veamos lo que tenemos aquí a continuación, que es María Raquenel, como nos narra, después de haber vencido sus miedos de reencontrarse con su pasado, consiguió que Gloria Trevi la recibiera en una suite de un hotel de Los Ángeles. Aquí les traemos estos detalles de este encuentro, cara a cara. Quiero saber el primero momento en el que te llenaste de valentía y dijiste, le voy a pedir una reunión, ya es hora. Esto fue a finales de agosto de 2017, o sea, del año pasado, hace ya seis meses. Y coincide con que ella se iba a presentar en Los Ángeles con Alejandra Guzmán y ya me preparé emocionalmente para ese 7 de septiembre. Llegó ese día. ¿Dónde fue la encuentro? En un hotel donde se estaba ella hospedando allá en Los Ángeles. Entonces llego y sí, me temblaron un poquito las piernas. Voy caminando hacia el bar donde nos habían citado. Llegamos y lo primero que veo es un guarura con el manager de Gloria. Y era como una antesala, él había comentado que quería platicar conmigo antes. ¿Te preguntó él qué quería hablar con ella? Básicamente se lo preguntó a mi amigo, a mí no me lo preguntó directo. Muy amable conmigo, simpático y todo, y de pronto dice, bueno, pues ya, es hora. Llegamos al piso de su habitación, caminamos hacia la habitación, tocó la puerta. Yo entré atrás de él y de repente me detuvo. Y dijo, ya está aquí. Salió y dijo, bueno, las dejo. ¿Te revisaron antes de entrar ahí? No. A ver si traigas grabadora, cámara, un arma. Si me lo hubieran tenido, me lo tiré una segunda.